El acta de la sesión constitutiva se da por aprobada por no haber sido objeto de observación. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora presidenta, se han recibido los siguientes documentos. Oficio del secretario general de la Cámara, informando acerca de reemplazo en forma permanente para esta comisión del diputado señor Otuite, por el señor Miguel Ángel Calixto. El boletín informativo regional del Servicio Nacional de Pesca es de la región del Bío Bío. También un oficio del director ejecutivo de INDESPA, dando cuenta del informe trimestral de la ejecución del programa de bonificación de repoblamiento de algas de la ley 20.925 para las comunas de Maullín y de la provincia de Chiloé. Un oficio de la subsecretaria de Bienes Nacionales Subrogantes, dando cuenta del informe trimestral sobre el estado de regularización y el reviso acogido a la ley 21.027. Un oficio del director nacional de Cernapesca, dando respuesta al oficio emitido por esta comisión respecto a la denuncia formada por el señor Jorge Muñoz Lepe en contra de Cernapesca. También otro oficio de la subsecretaria de Pesca y Agricultura, dando cumplimiento a la glosa 13 de la ley de presupuesto del año 21 para el cuarto trimestre, informando sobre los planes, programas, estrategias y acciones orientadas al fortalecimiento, desarrollo integral y regularización de las caletas y sectores aledaños en otros aspectos. Oficio de la subsecretaria de Pesca y Agricultura, refiriéndose a la cuota de captura de jurel que habría sido cedida a Chile por la República Popular China. Documento de la subsecretaria de Pesca referente a la implementación de la ley de caletas en la región de Coquimbo. Otro oficio dando cumplimiento a la glosa número 16 de la ley de presupuesto del 21. Minuta de la Fundación Terram de enero del 2022 acerca de los comités científico-técnicos y comités de manejo. Correo electrónico del señor Sebastián Campillay, dirigente de los pescadores del sector Punta Lobo, Comuna de Huasco, región de Atacama, solicitando modificar la ley Lasquenche, ya que estaría perjudicando fuertemente la pesca artesanal libre. Correo electrónico del señor Guillermo Ayala, armador artesanal perteneciente a la caleta Riquelme, Ciudad de Iquique, refiriéndose a la perforación dentro de las 5 millas de la costa que estaría solicitando la industria pesquera y que ocasionaría un gran daño al ecosistema dado a los grandes artes de pesca que tiene la flota industrial y su gran capacidad de bodega. Y finalmente, declaración pública de la pesca artesanal de la región de los lagos, de fecha 8 de marzo del presente año, dirigida a todas las autoridades recientemente electas, donde establecen una serie de medidas que solicitan puedan ser gestionadas por las correspondientes autoridades. Esa es la cuenta, presidente. Nos hagan llegar a todos, pero principalmente a mí, varias respuestas que dio el secretario ante denuncias que yo hice en el gobierno anterior. Por lo tanto, necesito que se me haga llegar, por favor, a mi correo. Lo tiene en WhatsApp. En WhatsApp, ya, perfecto. Segundo, presidenta, yo solicité que se convocara al señor ministro de Economía y al subsecretario de Pesca. Saludar a don Julio Sala a decirle, a diferencia, presidenta, este es un nuevo periodo, de lo que ocurría en el gobierno anterior, yo voy a marcar la diferencia. Porque el señor subsecretario no podría estar acá si yo o alguno de nosotros se opone porque tiene que estar el ministro para que esté el subsecretario. Pero yo no voy a caer tan bajo como la oposición ayer y gobierno hoy día lo hicieron con nosotros. Muchas veces los subsecretarios venían mandatados por el ministro de turno y simplemente no lo dejaban participar. Yo quiero hacer claridad que, repito, Julio, usted no podría estar acá si no viene el ministro, pero yo no voy a solicitar ni exigir aquello. Yo espero que mis colegas de sector demos la unanimidad porque así es el secretario, ¿verdad? Entonces, dicho eso, si me permite, le quisiera hacer algunas consultas al señor subsecretario para que después responda o lo dejamos más adelante. No sé cómo lo ve usted. ¿Sí? Yo creo que hay que hacer la ronda de Mario y después le damos la palabra al secretario. Ya, entonces le puedo hacer las consultas que me gustaría que el señor subsecretario en lo posible le responda al día de hoy. Por ejemplo, subsecretario, por intermedio presidenta, me gustaría saber cuál va a ser la política de las autoridades en general y particularmente la subsecretaría con la pesca ilegal que ocurre en nuestro país, en la región de Maule principalmente. Para los colegas nuevos, Maule tiene 3.680 toneladas de merluza y pescan más de 50.000 todos los años. Entonces, cuando se habla de la sustentabilidad de las especies, que queremos trabajar todos juntos, que queremos hacer bien la vega, bueno, me gustaría saber cuál es eso. Y por último, en esta primera intervención, decirle a don Julio, yo espero que lo haga bien, de verdad, no va a ser muy difícil que lo haga mejor que su antecesora, de verdad, porque dejó la vara muy baja, bajo mi personal punto de vista. Entonces, le va a salir un poco liviana la pega a usted, porque se cometieron muchos errores. Yo represento a la octava región, la región del Bío Bío, igual que la presidenta, donde tenemos caletas emblemáticas como la caleta Los Rojas, en Talcahuano, Cualpén, San Vicente, Tomé, hay muchas caletas, pero también tenemos industria pesquera. Por lo tanto, me gustaría, subsecretario, conocer de primera fuente qué es lo que se va a hacer desde el gobierno para combatir decididamente la pesca legal. He dicho, presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado. Lo pueden mantener prendidos. Ahí está. Ahí. Diputado. Presidenta, adhiriéndome a lo planteado por el diputado Romero en el sentido de que debemos generar no solo en esta comisión, sino que en todas las comisiones un ambiente colaborativo de trabajo. Por lo menos en esa línea estamos nosotros de poder colaborar para resolver los problemas más urgentes que en este caso tiene el sector de la pesca artesanal y industrial. O sea, van a contar con nuestra mejor disposición subsecretario para ayudar a que los problemas se vayan superando. Y por cierto, que vamos a ser muy firmes en la crítica cuando creemos que se están tomando decisiones erróneas o equivocadas. pero siempre con un espíritu constructivo de querer lo mejor para el sector de la pesca industrial y artesanal. Decirle por su intermedio, Presidenta, que efectivamente es lo que plantea el diputado Romero de que debería estar el ministro. No está en nosotros ese ánimo de impedir que usted participe y esperamos la misma actitud por parte del gobierno que usted representa con esta comisión y con los diputados integrantes de esta. Dicho eso, Presidenta, habíamos quedado con un tema pendiente que planteamos la semana pasada con el acuerdo también, por cierto, del diputado Brito de ver la posibilidad de sesionar los días lunes a las 3 de la tarde y quedamos de que íbamos a tomar una decisión el día de hoy y yo quiero reiterar que algunos diputados integrantes de esta comisión tenemos topones con otras comisiones en las que estamos y esa es la motivación de sugerir este cambio que sea para el lunes a las 3 de la tarde ya que la sesión de sala va a partir a las 5, por lo tanto tendríamos tiempo y yo le pediría a la presidenta que recabe la unanimidad ojalá de la comisión para poder tomar esta medida y poder participar en las comisiones que estaríamos impedidos algunos de participar si es que se mantiene el horario actual. ¿Alguien más quiere? Sí, diputado. Quería agradecer por su intermedio presidente al subsecretario tuvimos la oportunidad de estar el sábado en un gesto que hizo el subsecretario con todas las caletas de pescadores de la región de Valparaíso en la caleta de Membrillo compartiendo con los pescadores el subsecretario está bastante enterado de la realidad de las caletas obviamente todos sabemos que cada caleta es un mundo y cada región tiene distintas preocupaciones me adhiero a la solicitud del diputado Romero de saber qué se va a hacer con la pesca ilegal y la situación de los pescadores de la región del Maule que todos sabemos que exceden totalmente la cuota también tenemos varios temas pendientes que es ver qué se va a hacer con la ley de caletas si va a haber modificaciones a eso también hay un problema que es transversal que es bien espinillú y va a ser complicado tratarlo que es la plaga de lobos marinos que hay que genera un daño impresionante al patrimonio pesquero del país y a los propios pescadores y finalmente me gustaría señalar si con el subsecretario podemos establecer algún digamos periodicidad de estas reuniones de que él pueda estar de que podamos compartir las inquietudes que tenemos tenemos mucha legislación que sacar esta comisión trabaja harto tenemos que ver el tema que vemos hoy día de lo que volvió el Senado pero también ver cuál va a ser la proyección del gobierno porque probablemente y también le quería por su intermedio preguntarle al subsecretario si este gobierno va a presentar una propuesta de nueva ley de pesca está en el programa tenemos que ver cómo va a ser eso la discusión y también la última pregunta perdón por su intermedio le pido perdón al subsecretario por tantas preguntas quiero saber la interpretación que va a tener la subsecretaría con la convención constitucional que está diciendo la no concesibilidad del subsuelo marino el subsuelo marino que no se hace concesible puede ser muy complicado para las áreas de manejo que si bien hay una discusión si son una concesión o no son un permiso puede generar un problema con eso y sabemos que la mayoría de las caletas hoy viven de sus áreas de manejo donde tienen recursos ventónicos que son los que en el fondo le están dando sustento muchas caletas entonces con eso las preguntas y también me adhiero a la solicitud del diputado Bobadilla de que sesionemos los lunes a las 3 de la tarde muchas gracias presidente dígame presidente por su intermedio agradecer la presencia del subsecretario creo que sin duda alguna es muy importante el poder escucharlo también agradecer la posición política del diputado Romero que sin duda habla muy bien creo que es muy importante el poder escuchar cuál es la agenda legislativa que nos va a proponer el gobierno indudablemente es muy importante poder que el subsecretario nos pueda comentar respecto de la agenda y cuáles son los tiempos que se va a dar el gobierno para poder presentar una serie de iniciativas que hemos tomado conocimiento por la prensa el ministro Grau ya ha señalado que se va a proponer una un reemplazo una nueva ley de pesca y creo que además para eso indudablemente también decirle por su intermedio presidenta al subsecretario la importancia del trabajo pre-legislativo que puede hacer con los miembros de esta comisión para que podamos sacar a buen puerto una ley que sin duda alguna hoy día se hace necesario reformar por la legitimidad que requiere la ley porque todos sabemos que la actual ley de pesca ha sido una ley que ha nacido en medio de escandalosos casos de corrupción indudablemente creemos que es necesario el poder conocer cuáles son las alternativas y qué es lo que nos va a plantear el gobierno en materia de reemplazo de esta ley y respecto a lo que dice el diputado creo que yo no tengo problemas en que podamos yo no tengo tope de comisión no me desacomoda este horario pero indudablemente si hay algunos colegas que les acomoda más otro horario yo no tendría ningún problema en poder cambiar esta sesión ordinaria para los días lunes ya sea a las 3 de la tarde o en su defecto después del horario de sala que tenemos a las no sé si de 5 a 7 de 5 a 7 tenemos sala el día lunes hacerla de 7 7 a 9 tampoco sería una dificultad para nosotros no sé si para los equipos técnicos tal vez puede ser pero indudablemente del horario tampoco tengo problema en el horario de 3 a 5 de la tarde gracias presidente alguna otra palabra sí bueno saludar la presencia del subsecretario y básicamente en realidad creo que es vital escuchar en definitiva cuál es la agenda legislativa del gobierno yo creo que se han tocado varias materias existe un proyecto de la nulidad de la ley de pesca saber si efectivamente este gobierno va a darle urgencia o no a la misma y como bien se ha planteado también la nueva ley de pesca que efectivamente regularía el área respecto de la zona norte que es mi distrito Tarapacá al menos plantear tres temas que ojalá el subsecretario pueda responder y que son muy demandados allá en mi región uno que tiene que ver con la perforación de las 5 millas precisamente este año se está discutiendo las ventanas de perforación por parte de la industria ha habido toda una temática en orden también a como el denominado cerco chico perforado las 5 millas y está actualmente incluso trabajando en la milla y eso es una gran preocupación que existe en la zona norte y dos temas que creo que son también de programa de gobierno y creo que son importantes conocer una visión una respecto del ministerio del mar efectivamente va a ser una medida que este gobierno va a promover y segundo respecto a una mesa de trabajo que el presidente se había comprometido durante la campaña para discutir la soberanía alimentaria creo que también es una temática extremadamente importante en mi región me imagino que las demás también debe ser una cuestión que debe estar propensa a la discusión eso respecto en líneas generales y después podremos entrar en detalle dependiendo de lo que es el subsecretario muchas gracias la presidenta si Sara gracias por su intermedio la presencia del señor subsecretario aquí y yo concuerdo de que hay formalidades pero que ya no nos quedaremos en las formalidades y no iremos al fondo así que no es necesario que esté el ministro sino su gente cercana y hay muchas cosas que resolver que son importantes yo represento al distrito 21 que es parte de la región del Bío Bío donde hay muchos asuntos pendientes referentes a la pesca artesanal y también industrial y también el medio ambiente y queremos escuchar las propuestas que nos tiene el gobierno para empezar a trabajar en bien de la pesca gracias 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 presidenta un gusto saludar los estimados colegas subsecretario soy de la región de los lagos distrito 26 un territorio de mucha importancia para la pesca por lo tanto quiero expresar mi intención de poder colaborar siempre mirando el interés superior que podamos avanzar y en relación presidenta a la iniciativa de poder cambiar la sesión yo no tengo inconveniente que sea el día lunes pero ojalá fuera después de sala debido a que uno viaja por los pasajes llegaría muy justo acá a las 15 horas para mí sería más cómodo después de sala ningún inconveniente gracias presidenta bien ¿alguien más falta? creo que ¿estamos? 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 sometimos al tiro al lo que pasa a ver entonces con eso ¿no hay un acuerdo unánime para cambiar el horario de funcionamiento de la comisión? ¿se entiende de ese modo entonces? sí adelante yo atendiendo a lo que plantea el colega también creo que es bueno tener presente de que las comisiones están autorizadas para conectarse telemáticamente por lo tanto el problema nuestro es que no podemos estar conectados telemáticamente yo por ejemplo salí hace 5 minutos a dar asistencia a la comisión de vivienda y no podría estar conectado con el sistema en esta comisión tratando también de estar ahí entonces yo los invitaría a que pongamos en práctica algún tiempo y si efectivamente tenemos problemas bueno tendremos que buscar la mejor solución pero yo los invitaría a que nos den las facilidades para poder participar en ambas comisiones utilizando el sistema telemático yo creo que no hay inconveniente para marcar asistencia y participar activamente del debate no tengo inconveniente de conectarme de vía telemática ahora si hay la posibilidad de que la sesión quede a las 7 de la tarde para mí sería mejor hago ese punto pero si hay inconveniente y a las 15 horas yo me conecto de manera telemática yo pongo en la moción a las 7 de la tarde si no hay nadie que pueda que esté en contra la propuesta también puede ser de 15 a 17 horas el día lunes para ver cómo anda el funcionamiento provisorio y si resulta seguimos con ese mismo horario y si no lo cambiamos ¿cierto? o sea para el próximo lunes entonces quedaría de 15 a 17 de manera provisional viendo cómo se obtiene el resultado de la comisión ¿les parece? en ese caso tú vas a tener problemas ¿acordado entonces? diputado usted va a tener problemas voy a hacer todo lo posible presidente para llegar acá quiero evitar cualquier inconveniente solamente lo hago presente si es que llego atrasado es por eso por un tema de vuelo ya acordado entonces dígame no, yo quiero quiero agradecer la disposición de los colegas para tomar esta decisión y tengan la la certeza de que si llega el momento de retribuir esta disposición vamos a estar dispuestos a hacerlo me parece gracias entonces pasamos a la segunda ahora entonces digamos que el secretario conteste porque le hicieron una serie de preguntas que conteste después partimos con la parte legislativa ya ya su secretario como hay bastante respuesta a la a las preguntas que le han hecho para después seguir con la parte legislativa el negro el negro que está debajo del fierro allá por su intermedio presidenta muchas gracias por recibirme es un honor para mí además que usted presida la comisión participé muchas veces en actividades del movimiento Sebastián Acevedo por eso me enorgullece realmente que usted presida esta comisión me han planteado una serie de consultas quiero comentar partir comentándole por su intermedio presidenta que a los señores diputados y diputadas a los cuales a todos saludo por haber dedicado su tiempo a este noble ejercicio de preocuparse por los ciudadanos y ciudadanas del mar que son justamente quienes trabajan en el sector pesquero yo recibí una invitación precisamente para presentarme una invitación directa a la subsecretaría a presentarme y a dar algún parecer en relación al proyecto de escape de salmones no obstante entiendo perfectamente el interés general respecto de del enfoque general con que llegamos al sector y ahí quisiera hacer una mirada con la misma sinceridad y claridad con que le hemos estado planteando en los últimos días a los distintos actores con los que nos hemos reunido desde la subsecretaría de pesca nosotros la semana pasada tuvimos reuniones con todos los actores de la pesca artesanal no diría todos pero las tres confederaciones de la pesca artesanal más las dos organizaciones de mujeres que están vinculadas a la pesca artesanal e incluso con algunas federaciones y sindicatos que no están vinculados a las grandes confederaciones de la pesca artesanal el día de ayer tuvimos reunión con el mundo de la salmonicultura partiendo por cultivadores de pequeña escala hasta la industria perdón con el mundo acuícola partiendo por cultivadores de pequeña escala hasta las grandes empresas salmonicultoras y mitilicultoras y hoy y vamos iniciando ese proceso estamos conversando ya con los diferentes actores del mundo de la pesca industrial y con todos ellos el relato es el mismo y es el mismo que creemos que es importante plantearle por su intermedio a los miembros de la de la comisión existe una situación de de cuestionamiento generalizado a la función regulatoria en el tema pesquero y ese cuestionamiento generalizado a la función regulatoria en el tema pesquero tiene que ver con con una percepción generalizada de crisis en las instituciones que conocemos que trasciende solo la dimensión pesquera pero también el caso específicamente del tema pesquero a un cuestionamiento a la legitimidad de normas regulatorias específicas y no me estoy refiriendo solo a la 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 ley de pesca me estoy refiriendo a las decisiones que a veces toma la propia autoridad administrativa nos encontramos en el proceso de traspaso por ejemplo con que eh una decisión que toma la autoridad eh referida a la definición de una cuota o incluso referida a un estudio eh es cuestionada por los actores porque se piensa que hay otros intereses en juego que son los que determinan que esa norma o ese principio se adopte entonces nos han nos han sucedido situaciones paradojales como por ejemplo ver un profundo estudio de alguna universidad relativo a alguna pesquería y nos dicen nos nos dice algún actor sí pero es que las muestras que se tomaron para ese estudio fueron justo en tal en tal en tal lugar y no en tal para favorecer a x actor eh o cuando se ha tomado la decisión respecto de una cuota respecto de una pesquería si es que esta decisión se tomó en realidad sin tener toda la vista porque se quiso favorecer determinada perspectiva entonces hay un dentro del contexto de crisis de de confianza en las instituciones en el mundo pesquero hay una crisis de confianza que se ve agravada por el cuestionamiento desde el vértice en la estructura normativa parte del esfuerzo que nosotros eh nos interesa desarrollar es porque es bueno para la relación público-privada pero además es bueno para la el desarrollo de cualquier actividad económica eh es establecer certezas y generar confianza en el cumplimiento de la norma quiero hacer esa introducción porque por ejemplo yo creo que la conversación sobre pesca ilegal es extremadamente significativa y la hemos detectado con cada uno de los actores con los que interactuamos pero se enmarca dentro de un problema mayor se enmarca dentro de un problema mayor que es la adhesión voluntaria a la norma todos argumentan alguna explicación fundada o infundada que les permite eh decir no, es que mi caso es diferente mi caso es distinto al del otro conversaba el día de el día sábado justamente con con eh un abuso de la caleta de de Concon quien nos explicaba como en su área de manejo eh permanentemente se se hay extracción ilegal de locos de su área de manejo y esa extracción conocen quien, como y de que manera se hace no obstante cuando llegan a la denuncia eh eh judicial de ese después de la investigación policial a la denuncia judicial normalmente queda sin sanción y eso genera una un 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 desprestigio de la norma porque si las normas no se pueden hacer efectivas porque no no se logra el cumplimiento hay un desprestigio del sistema regulatorio general nuestro esfuerzo en esta línea en concordancia con lo que señalaban eh eh los honorables diputados y lo digo por su intermedio señora presidenta eh es efectivamente tener un enfoque de reposicionamiento de la función regulatoria que le corresponde a la subsecretaría y eso parte evidentemente con con eh la la conversación sobre la ley general de pesca pero también tiene una dimensión específica en 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 cada una de las áreas regulatorias por ejemplo en el proyecto que vamos a que ustedes eh eh honorables parlamentarios van a discutir el día de hoy eh el el la definición de nuevos estándares de transparencia por ejemplo en la forma en que se eh explicita eh qué cantidad de antibióticos o qué cantidad de 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 antiparsitarios se les da a a los salmonibios eh es una es una ganancia en el texto de ese proyecto para efectos de recuperar la confianza sobre todo en un contexto por ejemplo donde hace pocos días si no si mal no recuerdo ayer tuvimos eh eh sometido a proceso a cuatro ejecutivos eh de una empresa eh salmonicultora justamente por eh haber eh falseado entrega de datos y y y el yo creo que hay un esfuerzo que nosotros estamos tratando que vamos a intentar como gobierno desarrollar entre el mundo público y privado y en el que eh nos gustaría que fuera un esfuerzo conjunto también con 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 los los parlamentarios comprometidos con el sector pesquero de tratar de recuperar la confianza normativa la confianza normativa y la confianza en la institucionalidad regulatoria que es nuestra función para eso y ahí voy a lo específico de lo que señalaba el diputado nosotros ya iniciamos una una conversación con el CERNAPESCA eh para eh verificar cuáles son eh y le pedimos un informe para verificar cuáles son sus estrategias de fiscalización de qué manera eh se están desarrollando acciones específicas relacionadas con la pesca ilegal llevamos si mal no recuerdo ocho días creo de 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 funciones eh esa solicitud se 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 cursó el día jueves el viernes de la semana pasada y y va una apenas apenas tengamos la información a la vista debiéramos con el CERNAPESCA porque también es parte de la intención de de esta administración entrante eh procurar una gestión que no sea estrictamente vertical entre eh la la estructura del ministerio y la subsecretaría y los servicios relacionados sino que poder conocer y aprender y aprender de la experiencia que ellos han ido desarrollando y cuáles son las debilidades que perciben en el desarrollo justamente de esta función fiscalizadora eh nosotros tenemos la impresión como digo que eh la pesca ilegal es la punta de un iceberg es la punta de un iceberg que esconde eh una baja una baja disposición a adherir al cumplimiento de las normas en el tema en el tema pesquero y ese debiera ser un esfuerzo que desarrolláramos eh colectivamente y y por su intermedio eh presidenta eh comento solo muy al pasar estoy seguro que el señor ministro eh y vuelvo a decir la invitación eh yo no habría osado venir voluntariamente a esta invitación si no hubiese estado hubiese sido nominal a a hacer una 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 a presentarme y a y a entregar una opinión sobre un proyecto de ley pero yo estoy seguro que para efectos de una conversación sobre cuál es el eh el el conjunto de agenda legislativa que queremos desarrollar en el sector eh el señor ministro va va a tener toda la disposición en participar personalmente y por cierto eh eh yo voy a estar encantado de acompañarlo pero me parece que es importante que él sienta que eh recibe una invitación justamente para esa materia y no es correcto que el subsecretario eh eh asuma por sí ante sí previo a esa conversación eh el el planteamiento de 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 la agenda general de la cartera entonces yo por cierto eh tenemos ese esa tenemos un insumo para para acompañar con el ministro en este en este tema pero creo que sería muy interesante que se le pudiera cursar a la autoridad ministerial una invitación específica sobre esa materia y con gusto vamos a poder desarrollar ese punto y finalmente si por su intermedio presidente con esto cierro eh 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 respecto del del debate constituyente eh que se ha planteado nosotros eh acatamos completamente eh la instrucción que hemos recibido de parte del señor presidente en orden a eh no eh establecer ni opiniones ni interacciones ni eh y dejar trabajar al poder constituyente y como poder constituido no eh no generar eh allí algún tipo de presión que signifique eh limitar la soberanía de de la instancia que 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 allí opera es todo cuanto podría informar por su intermedio presidente muchas gracias subsecretario don diputado Romero gracias presidenta eh solamente solamente por su intermedio comunicarle al señor subsecretario que yo pedí y eso tiene que estar en acta que se invitara a convocar a citara no sé cuál es el término al subsecretario pero principalmente al ministro entonces cuando el señor subsecretario dice que nos fue invitado el señor eh ministro la verdad que algo pasó pero yo pedí que fueran ambos invitados gracias presidente gracias diputado diputados y diputadas la presente sesión tiene el propósito de tratar el proyecto de ley que modifica la ley número 18.892 general de pesca y acuicultura en materia de prohibición de captura de especies salmonidias provenientes de cultivo de acuicultura boletín número 11.571 raya 21 tercer trámite constitucional le dejamos la palabra al subsecretario por su intermedio señora presidenta si usted nos permite nosotros traemos una una presentación y traemos a un a nuestra especialista si si nos permite que pueda exponer la la exposición y después recalcar los puntos más destacados si le permite por su cuenta corramos los uno para allá no 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 yo 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 no pero no corramos los uno para allá y le damos el espacio muchas gracias diputado vamos a ver si se porta bien vamos a seguir portando igual ya lo ascendía ahora escucha el ministro si ahora voy a salir bien en la foto ahora con ayuda presidenta nos indicaron que nosotros podíamos compartir desde zoom para poder hacer la presentación ya entonces vamos a no no es la subsecretaría de pesca y agricultura me dice que estoy inhabilitada para participar aquí 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 está ahí está a ver ahora ahí sí ahí sí ahí sí la pata en el que nos encontramos en relación al valentín que usted ya ha indicado que es particularmente relativo a la materia de prohibición de captura de especies salmonidias provenientes de cultivos de acuicultura en este sentido uno primeramente tendría que dar un breve contexto de qué estamos de qué nos estamos refiriendo en esta materia por supuesto que varios de ustedes ya en el periodo legislativo anterior tomaron conocimiento y probablemente tuvieron participación en estas materias y simplemente establecer que el escape de especies salmonidias se debe a múltiples causas entre ellas el perfil costero distancia a la costa profundidad y tipos de fondo meteorología talla y número y esto ha producido diferentes efectos y degradaciones en el medio ambiente entre ellos degradación directa sobre la fauna nativa competencia por alimento con otras especies nativas que tienen presas similares como cuáles róbalo huayca rollizo blanquillo pero también genera hibridación entre las especies producto de que efectivamente este escape los salmonidios se generan estos otros tipos de especies híbridas Presidenta por su intermedio dos temas me gustaría saber el nombre de las posiciones que le puedo ir contestando me gustaría que a mí no sé si el resto lo sabe y el resto de las personas que la están viendo que vaya clarificando por ejemplo hidridación en qué consiste por favor perfecto muchas gracias parlamentario Romero por su intermedio Presidenta comentarle yo soy Rocío Parra soy abogada doctora en derecho y actualmente presto las veces de asesora y jefa de cooperación del subsecretario de pesca en el ministerio de economía muchas gracias parlamentario cuando hablamos de hibridación efectivamente es un término que incluso ustedes cuando uno observa la historia del proceso legislativo lo han utilizado quiere decir que al momento en que estas especies dado que los salmones son una especie exótica generan ellos al estar escapados de sus centros de cultivo juntamente con otras especies probablemente especies nativas se generan otras especies que son de carácter híbrido entonces eso es lo que queremos explicar con el término a su vez otro de los impactos ambientales que son muy relevantes en esta materia son relativos a la transmisión de enfermedades asociadas a salmones de cultivo y en este sentido uno debiese preguntarse qué es lo que actualmente la ley general de pesca y acuicultura en vigencia establece en esta materia en primer lugar se establece una prohibición de captura que está consagrada en el artículo 70 a su vez una exigencia para los centros de cultivo particularmente asociadas a medidas para la prevención de escape y desprendamiento de ejemplares exóticos en cultivo no específicamente a las especies de salmonidia sino que a toda alude esto entonces a toda especie o ejemplares exóticos en cultivo junto con ello es decir junto con una prohibición de captura exigencia para el centro de cultivo se establece también responsabilidades frente a estos escapes y son responsabilidades particularmente asociadas a un supuesto que es el evento de escape desprendimientos o pérdida de recursos exóticos cualquiera sea su magnitud y la pérdida de desprendimiento de escape de recursos nativos que revistan el carácter de masivos y eso es muy importante en términos de magnitud y en este caso cuál va a ser la responsabilidad que tendrá el titular del centro de cultivo es que será sancionado con multas de 500 a 3.000 unidades tributarias mensuales junto con ello nuestra actual legislación considera una especie de presunción de daño ambiental como bien ustedes saben en relación a la recaptura de especies y que consagra el artículo 118 cuáter este artículo dispone que sin perjuicio de lo señalado en la materia previa en casos de escape o pérdida masiva de recursos en sistemas de cultivo intensivo o el desprendimiento o pérdida de recursos hidrobiológicos exóticos en sistemas extensivos como sería lo que nos convoca se presumirá que existe daño ambiental de conformidad a la ley de bases generales de medio ambiente solo si el titular del centro no recaptura como mínimo el 10% de los ejemplares en el plazo de 30 días contados desde el evento prorrogables por una vez en los mismos términos entonces esto quiere decir especialmente y esto ha sido uno de los puntos importantes es que todo titular que podría verse en este supuesto se entendería que habría una presunción de daño ambiental si es que no logra capturar el 10% de las especies en escape entonces aquí debíamos preguntarnos en qué situación nos encontramos actualmente un primer trámite legislativo que la de esta cámara ya conoció el segundo trámite legislativo fue el senado y en el senado es interesante hacer hincapié nosotros vamos a hablar de 8 puntos muy brevemente que vinieron en la opinión de esta subsecretaría a mejorar el texto que había sido presentado con anterioridad como ustedes ya sabrán este texto fue presentado como un inciso dentro del artículo si no me equivoco el artículo el artículo 70 de la ley general de pesca y agricultura donde específicamente se hablaba de esta excepción en materia de prohibición del escape de lo que se podría la captura frente al escape y lo que se hace en el en la primera en el primer trámite por una indicación sustitutiva pero que posteriormente se mejora en el segundo trámite constitucional en el senado es establecer una serie de puntos que a nosotros nos gustaría relevar el primero lo que se viene a hacer es establecer condiciones de seguridad para los centros de cultivo en todo evento ¿cuál es el fin? evitar el escape de ejemplares de salmónidos para esto los módulos de cultivo y fondeo deberán presentar condiciones de seguridad apropiadas a las características no solo geográficas sino que particularmente y como ustedes tienen conocimiento en esta materia es muy importante las condiciones oceanográficas de los sitios concesionados entonces esta sería la premisa es decir por eso nosotros hemos considerado que es una medida de prevención una medida preventiva que está de conformidad o responde a los principios generales de la actual ley general de pesca y agricultura principios que no solamente se circunscriben a materias pesqueras sino que se extienden por supuesto a materias acuícolas como esta especie que es en materia de salmonicultura por ende vendría a dar cumplimiento a los principios generales de la norma en segundo lugar se establecen una serie de precisiones en relación al incumplimiento de aquellas condiciones de seguridad hay un primer supuesto ¿cuál? que en general no se dé cumplimiento a estas condiciones de seguridad y en ese evento va a haber una consecuencia para el centro ¿cuál? que no podrá sembrar salmones hasta que un certificador acredite el cumplimiento se está estableciendo estándares que una vez que nosotros incluso hemos revisado los propios pareceres de los diferentes actores en la materia han estado contentes porque es una actividad que ellos están todo el tiempo buscando generar mejores condiciones entonces esto viene a dar a confirmar esta búsqueda de mejorar la materia de prevención de escape pero hay un segundo supuesto no solamente se puede suceder puede suceder que se incumplan las condiciones estas condiciones de carácter de seguridad sino que a su vez que ese centro se encuentre ya con ejemplares entonces ahí la pregunta se dice decir ¿qué pasa frente a este supuesto? aquí lo que debe suceder lo que establece la norma es que se deben retirar todos los ejemplares que se encuentran en el centro y se establece un plazo máximo de dos meses contado desde que se constate el incumplimiento pero hay una excepción a ese retiro que es que a menos es decir existe la posibilidad por parte del titular que se acredite el cumplimiento de condiciones ¿por quién? por un certificador de estructuras que la propia norma establece y a su vez en el caso que el cumplimiento se dé con estos dos impuestos que no se dé cumplimiento de las condiciones y que no se encuentre en los ejemplos que se encuentre el centro con ejemplares sanción será el equivalente al valor de cosecha de los ejemplares que se hubieran encontrado en el centro y aquí me gustaría hacer una precisión que en las líneas en puntos posteriores haré que desde la subsecretaría de pesca y agricultura se ha considerado interesante o pertinente hacer el punto en el concepto de valor cosecha ¿por qué? porque el valor cosecha hasta el momento que es un concepto que está consagrado en la norma ha sido difícil de obtener ¿por qué? porque es una información particularmente sensible por parte de los titulares y dado eso como ustedes podrán imaginar o conocerán por supuesto hay quienes no necesariamente otorgan esa información entonces aquí lo que nosotros proponemos es que una opción podría ser considerar en vez del valor cosecha que es lo que está establecido en el actual texto del proyecto es proponer un valor asociado al valor aduana o el valor de exportación por dos razones porque es un valor que es de información pública y porque es un valor mayor y uno de los principios que están a la base de este proyecto es poder avanzar a un sistema sancionatorio más disuasivo indudablemente todo tal como decía el subsecretario anteriormente queremos avanzar a niveles no solamente de transparencia sino que además de sostenibilidad de un sector que es tan relevante en términos económicos para nuestro país y a su vez en el supuesto entonces este segundo supuesto o bien que se llegara a necesitar suspender las operaciones el proyecto actual lo que establece es que solo se podrá reiniciar cuando se acredite que las estructuras de cultivo y su fondeo hayan sido instaladas y se encuentren operativas de conformidad a un instrumento que los propios titulares manejan que es la memoria de cálculo respectiva y lo que deberá y esto es la regla general ser acreditado por el certificado respectivo de estructuras en tercero por favor le ofrezco la palabra Presidenta por su intermedio me da la impresión o puede que esté entendiendo mal que es lo más probable que en este en este artículo en particular el mismo hecho se está sancionando dos veces cuando se produce el escape se aplica una multa y posteriormente se aplica una suspensión entonces la misma situación la estamos sancionando dos veces reitero primero una multa y después una suspensión ¿entiendo bien o estoy equivocado? yo creo que por su intermedio Presidenta por su intermedio Presidenta al parlamentario Vadilla usted yo creo que entiende bien y a su vez si me permite yo voy a abordar ese tema en materia de los sistemas el sistema sancionatorio un poquito más adelante o lo podemos avanzar inmediatamente ¿hace relación con este artículo? sí efectivamente hace relación con ese artículo que es una una sanción consolidada porque usted estaría diciendo que solamente estaría asociado a la multa y eso lo inhibiría de la suspensión lo que se le está diciendo acá si nos fijamos en el texto es que está diciendo que nada opta a que una vez que se hayan cumplido con las con las condiciones se podrá reiniciar sin ningún impedimento el punto es que mientras esas condiciones no sean cumplidas lo que está estableciendo la norma es un estándar de seguridad dado que uno de los principios que están a la base de esta norma y en general de la legislación pesquera y acuícola es tanto el principio precautor el principio ecosistémico pero particularmente la seguridad de la población también ¿no? entonces dicho eso a nosotros lo que particularmente uno podría entender desde la norma es que está diciendo no hay inconveniente en que se pueda desarrollar la actividad la actividad lo que tiene que hacer es someterse a estas condiciones para poder llevar a cabo su su actividad de manera normal si me permite gracias diputado si me permite presidenta sí sigue adelante gracias en tercer lugar hay otro aspecto muy relevante y que probablemente para ustedes es una terminología que ya la conocen en sentido del segundo trámite que es la captura accidental por parte de la pesca artesanal esto es lo que se ha pasado a nominar como una pesca accidental que se elimina la prohibición y sanción de captura y se califica la extracción como accidental y en este sentido ¿qué quiere decir accidental? lo que viene a decir es que es una expresión que busca poner el énfasis en que esta captura no va a ser considerada como la norma habla de una pesca incidental porque en ese caso si fuera una pesca incidental estaríamos avanzando a una pescaría propiamente tal y de hecho fue la propia industria salmonera la que hizo este punto porque ellos decían que dado que el énfasis de esta norma es quitar presión y poder generar una mayor sostenibilidad del desarrollo de la industria y de la actividad de salmonicultura bajo esas condiciones lo que se está buscando es que solo en el evento en que existan estos escapes y se cuenten con las condiciones establecidas por la norma los pescadores artesanales podrán capturar y no estarán cometiendo una actividad ilícita ¿cierto? y en ese caso estas especies capturadas no pasarán a conformar una pesquería para ellos sino que al momento por ejemplo de capturar que se encuentren en FAEN y realicen otro tipo capturan otro tipo de recursos hidrobiológicos ellos deberán declarar al momento de su desembarque y ahí será ser una pesca que tendrá el deber de tomar conocimiento de ello y se establecerá bajo un punto que será pesca accidental por su intermedio presidenta el parlamentario dígame don Leonida y después una consulta ¿qué porcentaje de la pesca capturada por los pescadores artesanales es accidental o de fauna acompañante? es una muy buena pregunta por su intermedio presidenta es una muy buena pregunta parlamentario Romero porque la pesca accidental hasta este momento no existe entonces yo no tengo esa información y con lo que usted me pregunta sin duda podríamos por su intermedio prontamente poner en su conocimiento cuál es el porcentaje en relación a si se ha calificado como fauna acompañante de los salmónidos se lo pondremos en su conocimiento a la brevedad aprovechando presidenta si me permite aquí se habla de capturar el 10% de los escapados esto es la norma que está establecida hoy día pero le quiero contar a usted a su secretario y a los colegas nuevos en el periodo anterior nos encontramos que una empresa de salmónicultura se le escaparon una cantidad no menor de salmones ella le pagó a una caleta de pescadores para que le certificara que había pescado ese porcentaje pero no lo pescaron entonces también es muy extraño esta situación ¿cómo se regula eso por su intermedio presidenta? Diputado Bopadí perdón dígame presidenta por su intermedio la verdad es que cuando se produce el escape aun cuando pudieran existir todas las condiciones de seguridad de de parte en este caso del concesionario y se escapan se le sanciona independiente de que tenga la responsabilidad el concesionario o no se le sanciona la pregunta que yo me hago si se cumple con todas las exigencias y alguien interviene una instalación se produce el escape allí la responsabilidad no es del concesionario sino que es responsabilidad de quien intervino a mi me preocupa ese aspecto que se sancione igual al concesionario independiente si tuvo responsabilidad en el escape o no por otro lado a mi me preocupa lo siguiente el diputado Romero decía o usted lo decía por su intermedio presidente que en la actualidad el 10% es exigencia de recaptura pero tal cual como viene el proyecto del senado no habla de porcentaje ¿qué debo yo asumir que me están diciendo usted debe capturar el 100% de lo contrario le van a venir las penas del infierno y no sé yo yo lo he reiterado en varias oportunidades yo no soy experto en pesca yo aplico el sentido común nada más si se me escapan 10 y yo recapturo 3 me van a sancionar por los 10 van a decir oye se le escaparon 10 y yo me imagino que es prácticamente imposible a mar abierto recapturar los 10 que se escaparon entonces yo yo la verdad es que a mi me preocupan estos dos aspectos que se sancione al concesionario independiente de si tiene responsabilidad o no y por otro lado cuando a mi me dicen que tengo que recapturar el 100% voy más allá me hago la siguiente pregunta ¿no será un incentivo esto tal cual como está el proyecto para que alguien intervenga las instalaciones y provoquen el escape? yo la verdad es que en las actuales condiciones de estos artículos yo estoy por rechazar porque creo que no da cuenta de la realidad así que hago estas consultas y yo invito a los colegas a que le demos vuelta a estas cosas porque creo que no es bueno exigir el 100% nadie está obligado a lo imposible capturar el 100% del escape creo que es imposible a no ser de que existan nuevas tecnologías o herramientas que yo desconozco que permitan efectivamente recapturar el 100% y lo que más peso me hace con esto termino y aunque sea reiterativo me preocupa que esto se constituya en un incentivo para que terceros intervengan en instalaciones y provoquen a propósito el escape nada más presidente por su intermedio presidenta si le parece bien a usted y al resto de los y las parlamentarios si continúo y al final dejamos la oportunidad para para las preguntas y comentarios para si no 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 me parece muy bien las preguntas yo las voy anotando y las respondemos al final sí sí presidenta con su intermedio no está bien si le parece bien que tome yo nota tomemos nosotros nota de las preguntas y al final lo dejamos para responder para poder terminar la presentación entonces continúo junto con esta noción de pesca accidental que sería una nueva figura que incorporaría la norma se considera también particularmente asociado al tema de la recaptura de especies que se establece un plazo de 30 días corridos para recapturar especies y efectivamente se trata como bien antes señalábamos se trata de una actividad donde esto es un riesgo es una actividad efectivamente que conlleva este riesgo y frente a eso la ley lo que reconoce es que frente a un posible escape se establecerán un plazo de 30 días para recapturar las especies y el titular del centro podrá recabar y aquí viene un punto que hacía ya previamente énfasis los parlamentarios que el titular podrá recabar prestación o también se podría decir llegar a un acuerdo con servicios de pescadores artesanales donde exista y esto es muy interesante porque existiría una cooperación de dos intervinientes o dos actores del sector y aquí puede ser tanto armadores artesanales como organizaciones de pescadores artesanales siempre cuando y esto es importante porque probablemente le va a interesar a los parlamentarios que tengan inscritos en sus respectivos RPA en la zona en la cual se realiza esta recaptura y estos ejemplares recapturados serán contabilizados para efectos de determinar el cumplimiento de la obligación de recaptura y ahí viene un punto también muy relevante que probablemente preocupa en términos de cómo se va a establecer esta posible sanción de los titulares de las concesiones de acuicultura para la subsecretaría aquí se considera muy importante señalar cuál va a ser el destino final de las especies recapturadas porque en el supuesto que ellas sean capturadas en es decir en estado muerto que ya estén muertas se debería señalar su disposición final de conformidad al propio reglamento sanitario dado que esos son los principios por los que subyacen a la norma en quinto lugar un elemento es en relación a la transparencia Cerna Pesca establece la norma establece una obligación de Cerna Pesca de publicar información pero no solamente ya lo indicaba el subsecretario no solamente en términos generales sino que particularmente respecto a cantidad y clases de antibióticos y antiparasitarios utilizados y la respectiva biomasa mortalidad y cosecha la pregunta es cuando en términos temporales eso se va a realizar una vez terminado cada ciclo productivo y esto es una regla de transparencia general pero en el evento o en el supuesto de un escape Cerna Pesca tendrá la obligación de publicar la cantidad de ejemplares escapados y aquí va a tener que haber nuevamente una cooperación público-privada porque será el propio titular y esto es muy importante también porque será el propio titular quien deberá entregar esta información a Cerna Pesca para que Cerna Pesca pueda efectivamente publicarlo en sus sitios correspondientes los últimos tres puntos en relación a las sanciones lo que hablábamos del sistema sancionatorio que busca establecer un estándar más disuasivo en primer lugar se establece una prohibición general de liberación de ejemplares salmónidos de los centros de cultivo y en el evento que esto que existan estos escapes de salmones que es lo que hemos estado hablando las sanciones serán por un lado la equivalente a este valor cosecha que hablábamos antes de aquellos salmones que no sean recapturados y ahí existe el énfasis en buscar esto en que exista una recaptura de ellos y en la sanción asociada a este que hablábamos del valor cosecha estará asociada a aquellos que no sean aquellas especies no recapturadas y a su vez la suspensión es por eso que hablaba de una sanción consolidada o fortalecida y la suspensión de operación de centros durante un ciclo productivo y hasta que no se acredite el cumplimiento de las condiciones de seguridad para nosotros como subsecretaría es muy importante señalar que para el caso de suspensión de un ciclo productivo a fin de que dicha suspensión sea más operativa se debiera relacionar también con los ciclos declarados por el propio titular de acuerdo con las normas de densidad de cultivo establecida en la ley general de pesca y agricultura además y esto es relevante en términos de monitoreo además el responsable del escape debe financiar un sistema de monitoreo de las especies escapadas por un plazo de dos años buscando tener hay un principio que en materia de derecho en general pero particularmente asociado a los componentes de la naturaleza tiene relevancia que es el principio precautorio que para nosotros la ley general de pesca y agricultura presidente y por su intermedio a todos los parlamentarios y parlamentarios es fundamental que es anteponernos a situaciones y en ese sentido es muy relevante ¿por qué? porque este estudio de monitoreo va a poder prestar incluso las bases para futuros escapes en un área geográfica a ser determinada por resolución de la subsecretaría y a fin de determinar los efectos derivados del evento de escape y aquí se sugiere especialmente mandatar la recaptura de ejemplares que en el marco de dichos monitoreos sean identificados o sea no solamente sea un informe sino que a su vez permita tener en consideración para efectos de la recaptura por parte del propio titular en séptimo lugar la sanción por sustracción de especies y aquí era algo que probablemente le preocupaba ya en las preguntas que hicieron la intervención de los parlamentarios se sanciona la sustracción desde el centro de cultivo se sanciona la ruptura maliciosa de redes como decía la precisión el parlamentario de Dilla y además se sanciona toda acción que provoque o pueda provocar el escape y esto establece una pena que está establecida en términos es un delito que está establecido en el artículo 440 del código penal que establece incluso un grado de presidio mayor le quiero hacer una consulta perdón me voy a poner la mascarilla a Rosario Rocío sabe que no comparto el artículo el 440 yo creo que corresponde el 442 voy a leer textual al 440 dice el culpable de robo con fuerza en las cosas afectadas en el lugar habitado o deshabitado o en su dependencia sufrirá la pena de presidio mayor en su grado mínimo si lo requiere el delito ¿qué es lo que dice el 442? que creo que corresponde a esto el robo en lugar no habitado se castigará con presidio menor en su grado medio y máximo siempre que concurra alguna circunstancia siguiente y da a conocer la circunstancia Rocío perdón le cambié el nombre delante yo creo creo que el artículo 440 del código penal no corresponde particularmente a lo que estamos viendo asociado al supuesto lo vamos a tener en consideración si por favor por su intermedio presidenta por su intermedio presidenta junto con esa sanción que se asocia a estas tres supuestos y a toda acción que provoque o pueda provocar el escape se sanciona también y lo que establece el proyecto de ley actual es que se sancionará a todo aquel que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo tengan su poder entonces al poseedor a cualquier título especies salmónidas obtenidas en vulneración a la normativa vigente y eso es muy relevante porque establece entonces aquí una sanción para aquel que posee en estas circunstancias pero también lo extiende junto con el poseedor a quien transporte compre venda transforme o comercialice dichas especies bajo esos supuestos y aquí bajo otro supuesto en términos del código penal y finalmente se hace una remisión al reglamento y aquí probablemente ustedes podrán ver que existen ciertas necesidades de afinar ciertos detalles porque no se establece el plazo para la dictación de dicho reglamento y se sugiere tener en consideración el mismo plazo que el proyecto original tenía que era el de un año dicho eso subsecretario si le parece bien a usted por el subtermedio presidenta antes que intervenga señor subsecretario me gustaría escuchar el ejercicio o el subsecretario en que va a quedar esta observación que yo hice creo que el artículo 440 del código penal no corresponde para el tema que estamos viendo y el 442 entonces me gustaría escuchar si lo van a acoger o no porque si no voy a partir votando en contra voy a tener que aclarar cuál es el papel de la comisión en este tercer trámite es definir el sentido de alcance de los cambios propuestos por el senado ahora si el 440 tiene una pena alta como lo dijo la señorita de presidio mayor en su grado mínimo que son de 5 de un día a 10 años precisamente porque se quiere castigar duramente esa esa acción y se está castigando de esa manera como lugar habitado para precisamente aplicar esa pena porque el caso contrario cuando se habla de receptación que es lo que se incorpora vía senado se aplica el presidio menor en cualquiera de su grado que llega hasta hasta 3 años y hasta 5 años va de 61 a 5 años y el presidio mayor va de 5 a 10 años en su grado mínimo de manera que hay una correspondencia absoluta entre las dos sanciones y según mi juicio estaría bien aplicado le permito diputado soy abogado soy simplemente un técnico en administración de presa tengo una hija que es abogado y los abogados son expertos en buscarle la quinta pata al gato o sea si mañana queremos sancionar a alguien que sustrajo especie va a decir sí pero el lugar no está habitado está habitado por quién por los peces por los salmones o sea yo tengo claridad en ese tema o sea a lo mejor está la intención presidenta por su intermedio le quiero decir al subsecretario y a la asesora a lo mejor la intención es buena pero no se justifica bajo mi personal punto de vista con el argumento en el caso que estamos viendo en particular dicho eso agradezco presidente pongamos una moción de orden por favor porque en delante dijimos de que íbamos a dejar que Rocío pudiera intervenir sin que le estuviéramos preguntando y que después podíamos hacer una ronda de opiniones y que yo creo que como ya terminó Rocío no sé si el subsecretario quiere opinar algo y si no podemos hacer una ronda de opiniones con respecto a todo lo que están hablando y el subsecretario lo puede responder a las preguntas entonces hacemos esta ronda de opiniones y que vayan en función de lo que el subsecretario les vaya a responder gracias bueno agradezco la exposición de parte del equipo de la subsecretaría muchas gracias entiendo el alcance que esto es un un proyecto que pretende avanzar cierto en prevención en protección del medio ambiente en protección de la salud de la población frente a un eventual escape pero también entiendo que hay cierta incertidumbre o prejuicio que se han presentado sobre la mesa y debo hacer presente presidenta como diputado nuevo creo que es importante también escuchar a los actores que están vinculados directa o indirectamente con este proyecto quizás ya la comisión o los que llevan tiempo han escuchado diferentes actores pero los nuevos no sé cuántos nuevos somos acá y especialmente escuchar a nuestro territorio uno de los de los anhelos que tengo es poder defender siempre legislar con las personas y frente a ese punto presidenta creo que solicito si es posible cierto convocar a organizaciones vinculadas directamente este proyecto antes de llegar a una futura votación eso muchas gracias está dentro de las peticiones que vamos a hacer el diputado y después diputado Bobadilla muchas gracias señora presidenta por su intermedio quiero saludar también al subsecretario de pesca que está presente en esta sesión y por supuesto también al asesor y a todas las diputadas diputado bueno la verdad las cosas que para serles bien honesto esta fue una iniciativa que ya salió salió de la cámara verdad y pasó por esta comisión aquí sabemos algunos algunos que participamos y estábamos en esa legislatura y participamos en la comisión de pesca y revisando y la mayoría de lo que estoy viendo ahora en el entorno a esta mesa son nuevos verdad en esta legislatura y específicamente en esta comisión entonces por lo que he estado revisando lo que he recibido de parte de la secretaría la propuesta de modificaciones que efectúa el senado a mi entender por decirlo menos establece prácticamente un texto sustitutivo al que aprobó la cámara el año 2019 en su oportunidad por lo tanto yo que también quería sugerir lo que está sugeriendo el colega ¿no es cierto? que de aquí además de ¿no es cierto? que los colegas nuevos se empapen mucho más en esta iniciativa o en este proyecto invitar también a actores relevantes que dicen relación justamente con este proyecto porque como les digo revisando a buenas y a primeras ¿no es cierto? me he dado cuenta que tiene muchas modificaciones en relación a lo que aprobó la cámara en su oportunidad eso es la sugerencia que quería hacerle ya diputado diputado Badía presidenta yo creo que sería pertinente que nuestro secretario nos pudiera aclarar lo siguiente pero antes de eso presidenta no menos importante darle la bienvenida al diputado Calixto a la comisión que tengo entendido que se incorpora formalmente a esta ¿no? segundo espero que vote bien diputado Calixto segundo presidenta por su intermedio si lo tiene bien al secretario tengo entendido que este proyecto está en tercer trámite ¿y qué significa el tercer trámite? significa que nosotros tenemos que aprobar o rechazar lo que viene del Senado no permite que incorporemos modificaciones por lo tanto si queremos mejorar pues yo comparto lo que plantea el diputado Berger de que prácticamente es un proyecto muy distinto al que se tramitó ya en su momento por lo tanto la única forma de poder introducir modificaciones es rechazando no sé si secretario estoy en lo cierto o no me gustaría que se pronunciara la secretaría presidenta si lo tiene bien sí por supuesto el objetivo principal de la comisión es definir el sentido de alcance de los cambios es facultativo y previo acuerdo pronunciarse sobre la aceptación o rechazo de estos cambios y en ese caso si se rechaza tal como dice el diputado va a comisión mixta se estaría yendo a comisión mixta exactamente ahora la presidenta me comentó que también tiene una propuesta de invitados para clarificar más cuáles son estos cambios porque en realidad como también sostienen los señores diputados se estaría cambiando la totalidad o parte importante del proyecto que conocimos aquí en la cámara hay una propuesta de invitados según lo comentamos con la presidenta que sería Salmón Chile por una parte y Océana por la otra serían estas dos propuestas de invitados para la próxima sesión que les recuerdo que sería el lunes posterior a la semana distrital de 15 a 17 horas diputado a mí me parece bien pero si vamos a abrir la opción de poder invitar algunas personas ilustradas en este tema demos un tiempo quizás para hacer sugerencias porque creo que no basta y no es suficiente con que venga Océana Océana y Salmón Chile yo creo que a lo mejor debiéramos abrir un poquito el espacio para que quizás pudiéramos invitar a otros científicos o instituciones que puedan aportarnos a la discusión porque y con esto termino presidenta disculpa tu nombre Rocío Rocío presidenta manifestó y me gustaría que por favor se refiriera a esto que con el escape de los salmones se producen ciertos hibridajes entonces a mí me gustaría la verdad es que yo he tratado de buscar literatura de si hay algún texto donde poder ilustrarme respecto a estos temas y no encontré entonces me gustaría preguntarle a Rocío si efectivamente hay estudios y de quiénes son que aseguren ya este tema que dice relación con el hibridaje eso presidente le doy la palabra muchas gracias presidente primero agradecer por su intermedio a la subsecretaría de pesca la presentación de la profesora Parra que es una experta internacional en la materia de realmente mucho nivel así que felicitamos que hay una asesora de ese prestigio en esta subsecretaría sobre la relación al proyecto hay algunos temas que hay que revisar obviamente acá se establece un régimen digamos de responsabilidad objetiva que obviamente es una asesorción superior existen otras leyes en Chile como la ley de seguridad nuclear hay algunos regímenes donde obviamente por estar en una conducta que el peligro es inminente y evidente no se miran las razones del peligro a menos que haya un delito en caso contrario que creo que eso subsana un poco las dudas del diputado Bobadilla sobre que terceras personas pudieran intervenir digamos en romper intencionalmente cercos de salmónios para generar escape y que se sancione a las empresas ahí hay una la misma norma incluye una norma que sanciona eso y que libera responsabilidad eventualmente a la persona propietaria de la jaula pero también tenemos que ver que esto es una batalla que tiene que ver con muchas condiciones internacionales también el salmón chileno para competir tiene que mejorar sus condiciones ambientales hoy día en el mundo el salmón chileno muchas veces no es considerado precisamente por la ley es muy laxa en materia ambiental y en materia de transparencia por ejemplo del uso de antibióticos tuvimos hace unos años un caso emblemático que los salmones chilenos no pudieron entrar a mercados europeos por el uso de antibióticos o sea tenemos que revisar eso y en el fondo esta ley es un avance obviamente tenemos que escuchar a actores que también concuerdo con los diputados que señalan que hay que invitar a más actores digamos expertos científicos que puedan cooperar pero tenemos que mirar esto además del prisma de que fue aprobado por una mayoría y un apoyo transversal en el senado y acá vemos que hay un proyecto que significa un avance para una industria que para Chile hoy es clave hoy la industria de la salmónicultura es clave para Chile pero para que esta se mantenga en el tiempo tenemos que mirar estos avances que tienen que ver con transparencia con condiciones ambientales con protección de los otros ecosistemas porque también acá tenemos el involucramiento de otras pesquerías que se pueden ver afectadas por la salida de salmones pienso por ejemplo en la producción de productos bentónicos en los desequilibrios que se pueden producir con lo mismo que hablábamos de los lobos marinos por los escapes de salmones o sea ahí tenemos un trabajo que hacer pero yo creo que deberíamos como comisión avanzar a que se apruebe este proyecto y que sea revisado por la sala en un plazo breve porque el tiempo apremia en esta materia muchas gracias diputado sí quiero bueno saludar también la ilustrativa por su intermedio señora presidenta la ilustrativa exposición de la asesora del subsecretario sin duda alguna este proyecto reviste una tremenda importancia un proyecto que viene a regular la transparencia y los escapes de los salmones es importante señalar que en la última década se han escapado más de 5 millones de ejemplares de salmones lo que genera graves impactos en el medio ambiente al ser esto una especie exótica carnívora y que además no tiene ningún tipo de depredador especializado es muy importante que estos espécimes que se escapan no se comercialicen porque se pueden encontrar en condiciones sanitarias que no sean aptas para su consumo como por ejemplo que pueden contener una alta tasa de antibióticos es por eso presidenta que creo que debemos aprobar las modificaciones que se introduce el senado porque justamente van en la línea correcta de poder regular la transparencia y poder regular de la mejor manera el escape hoy día de los salmones diputado muchas gracias presidenta le agradezco la bienvenida que me ha dado el diputado abadilla por su intermedio presidente a usted también agradecerle quiero lamentablemente no puede escuchar la exposición pero este proyecto en algún minuto fue conocido por la cámara yo creo que el senado cambió absolutamente el espíritu y el texto de lo que fue aprobado en esta cámara de diputados por eso a mí me parece que es tremendamente importante que en esta comisión se pueda tomar el tiempo necesario para poder discutir abordar conocer cuáles son los argumentos que motivaron los cambios y también me hace sentir algo que se ha dicho acá de escuchar a las comunidades yo represento a la región de Aysén justamente un territorio marino donde se desarrolla de manera bastante grande esta actividad que es una actividad productiva yo quiero decirlo con mucha claridad yo sé que acá hay intereses ambientales muchas veces grupos ambientalistas que siempre están en una posición muy dura pero la verdad que para nosotros para la gente del litoral de Aysén del litoral del sur es decir desde yo diría de Puerto Mon y un poquito más arriba para abajo la salmonicultura es tremendamente importante entonces de ese punto de vista nosotros tenemos que asegurar que efectivamente sea cada vez más competitiva por supuesto cumpliendo la ley cumpliendo las exigencias y en ese sentido yo creo que nosotros tenemos que ver si es que y sin temor a escandalizarnos si en algún minuto esta comisión puede decir por ejemplo rechazar algunos artículos que se presentan previo a un consenso un acuerdo conversación que de tal manera de provocar la mixta porque evidentemente por la gran cantidad de diputados nuevos yo creo que es absolutamente legítimo algo se ha dicho respecto de de lo híbrido ahí bueno la experta es la que sabe que entiendo que dio a conocer alguno por lo que decía el diputado Bobadilla lo que yo sí coincido aquí con el diputado el diputado Manucheri que efectivamente el consumo de salmón que se escapa o se se rompimiento de jaula en fin por cualquier accidente efectivamente riesgoso su consumo porque no ha terminado toda la cadena digamos de antibióticos y su proceso sanitario por eso yo eh presidenta sugiero que podamos escuchar a estas actores que usted ha señalado pero además incluir algunas organizaciones gremiales yo podría eh hacer llegar a la comisión por parte de gente de mi región porque también siento que el el primer trámite el segundo trámite de este proyecto no contempló la opinión de los territorios entonces creo que hay que digerirlo un poco más eso presidenta muchas gracias para definir cuánto tiempo de prórroga estamos pidiendo no sé si un mes no sé en cuántas sesiones dos sesiones más con dos sesiones más estamos viendo o no yo creo está pidiendo la palabra la palabra Sara por favor por favor Sara ahí está prendido Clara Clara perdón bueno yo soy una de los diputados nuevos que ha conocido este texto recién y en la lectura nomás se puede ver que hubo un gran cambio de lo que dijeron los diputados con el cambio y como estamos en este tercer trámite lo que nos correspondería es rechazar o aceptar pero para hacer eso yo creo considero que es necesario oír a los actores tanto lo que ya le han solicitado a su presidencia como otro de las comunidades como dijo el colega de ahí y el colega de aquí y no no apuraremos el franco si vamos a hacer las cosas a medias sino que nos tomaremos el tiempo necesario y darle una nueva forma de hacer las cosas escuchando los territorios a los actores tanto de las empresas los artesanales y todos los territorios involucrados en lo que es la industria del salmón gracias ya entonces tendríamos que tomar una decisión si estamos de acuerdo ya subsecretario solo solo bueno esta fue una moción parlamentaria surgida de manera transversal que se debatió en la cámara de diputados después se discutió en el senado donde también hubo una discusión transversal quiero hacer esta observación porque no es un proyecto del ejecutivo nosotros hemos sido llamados a informar en relación a este proyecto y la doctora Parra lo que nos ha hecho es una presentación de los principales cambios y contenidos del proyecto efectivamente para ser justos nosotros creemos que hay un había un objetivo central en el proyecto original que fundamentalmente eran dos me da la impresión se desprenden del proyecto original uno era resolver la situación de los pescadores artesanales que estaban extrayendo circunstancialmente esta especie y por otra parte coayudar a disminuir la cantidad de escapes cuando estos se producían y por lo tanto resolver el problema ecológico que producía el escape entiendo que esas eran las dos motivaciones que estaban en un proyecto muy simple en el origen en el transcurso de la tramitación efectivamente el proyecto uno puede ver que se va complejizando y se va complejizando porque resolver esos dos requerimientos es un tema complejo entonces hay a nosotros nos interesa como subsecretaría de Plesca simplemente señalar que nosotros si creemos que es importante en el desarrollo de esta discusión que se hayan generado incentivos para mejorar las condiciones de seguridad de los centros y efectivamente eso se observa también vemos que hay normas de transparencia particularmente asociadas al uso de antibióticos y antiparasitarios que parece ser también un elemento enriquecedor del contenido y también vemos que efectivamente para asegurar los objetivos originales del proyecto se estableció un sistema sancionatorio en las dos dimensiones y a mí me parece que es muy importante destacar que se estableció en las dos dimensiones me parece que es bastante dura el ejercicio sancionatorio que se establece para quien osara cortar una 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 red de 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 salmones y que incluso se hace extensivo no sólo a quien quiere sustraer los salmones sino que se hace extensivo también a quien no puede ignorar que fueron extraídos y los comercializan entonces y ahí hago la observación que planteaba el honorario diputado y que tiene que ver con la observación que hacía el diputado Bobadilla también la referencia al artículo 440 está referida fundamentalmente a la pena y lo que hace en el fondo al referirse la pena es hacer más grave el castigo en el caso de esta sustracción es más disuasivo y por lo tanto asegura mejor la preocupación del diputado Bobadilla que es evitar que alguien vaya a tratar de penetrar las jaulas para extraer el producto digo eso porque efectivamente esto es una tiene una norma más dura pero es más dura en ambas dimensiones y finalmente creo que lo más importante en relación al enfoque original que tenía el proyecto es que al establecer esta condición de pesca accidental resuelve el problema del pescador artesanal que estaba extrayendo esto y se podía encontrar en algún minuto incluso con una sanción por algo que no era de su responsabilidad entonces siendo esta una moción parlamentaria tramitada transversalmente y modificada sustantivamente efectivamente en el senado a nosotros nos corresponde dar la opinión técnica respecto de ella pero no es no es una un proyecto de origen ni de ni parte de la agenda del ejecutivo en este momento y vinimos solamente porque se nos ha pedido esa esa opinión gracias gracias subsecretario perdón el el diputado Aedo ahora y siempre ahora y siempre muchas gracias no no esto después de la negociación con no tuite todo fluido no pero es un tuite más chico pero estamos trabajando en eso para cambiar esta situación oye muchas gracias presidenta fuera de de algunas bromas que siempre incentiva el diputado Romero mire yo una opinión porque lo ha dicho muy bien el subsecretario a quien doy la bienvenida a través no es cierto de usted presidenta y a su equipo efectivamente este no es un problema del gobierno o sea no es un proyecto del gobierno desde que gobiernan todos son sus problemas subsecretario eso es parte de gobernar yo solo quiero expresar alguna opinión en relación a lo que plantea mi colega en que efectivamente estas sanciones objetivas y él hizo una comparación que justamente la que a mí me preocupa digamos estas sanciones objetivas él las comparó con las plantas nucleares yo creo que hablar de una industria chilena como los salmones y ponerlo al nivel de peligrosidad de las plantas nucleares francamente me parece en mi opinión una exageración y lo digo porque por lo menos a mí lo que me genera ruido es que aparece completamente desproporcionado la sanción no contiene rangos de multas se aplican ahí incumplimientos graves o no incluso explica que aunque no se compruebe el escape se aplica esta multa muy fuerte incluso la multa por escape efectivo es igual o incluso podría ser inferior por ejemplo en caso de recaptura entonces es extraño yo lo que entiendo yo no soy abogado pero siempre que uno sanciona obviamente hay un castigo pero hay un afán también de reconsideración de las conductas y yo creo que aquí no hay ni un afán de reconsiderar ni una conducta es tan brutal el castigo que mejor no hago nada o derechamente y lo quiero decir aquí en esta mesa con mucha responsabilidad lo que tenemos es el afán de matar un sector de la industria chilena y lo quiero decir así con toda esta claridad y ahí a mí me gustaría entonces escuchar también otros actores para que nos digan si lo que queremos es defender la industria chilena o estamos defendiendo la industria extranjera yo lo quiero escuchar con todas sus lechas y lo digo porque a mí me toca representar un distrito probablemente no como en Aixen donde la pesca constituye el 40% del PIB regional pero por lo menos en el distrito que a mí me toca representar son más de 6.000 puestos de trabajo y yo en esto no voy a perder yo voy a proteger el empleo de chilenos y chilenas y me parece que este tipo de sanciones que aparecen en este proyecto no va en esa dirección y por eso no lo estoy diciendo respecto del gobierno no lo estoy diciendo respecto de la discusión que aquí se dio y yo por lo menos mi espíritu es rechazar una situación como esta y si con eso logramos que se vaya a una comisión mixta donde podamos reconsiderar estos puntos yo soy favorable a aquello pero me parece que aquí hay que sincerar las cosas yo así he hablado con el gobierno yo no voy a hacer el DC que habla Uliguo voy a hablar directo y ahora me da la impresión que cuando yo hablo directo a la gente en realidad prefiero a los DC oblicuos entonces prefiero hablar directo y decirle a mi esto me parece absolutamente exagerado y que atenta contra una industria nacional y yo en eso no voy a perder yo voy a defender el interés de Chile de los trabajadores de la región del Bío Bío y que en ese sentido yo presidenta estoy más bien por rechazar y que esto vaya a una comisión mixta muchas gracias ya por favor ya por favor después tenemos que ir a otra comisión nosotros y es que tenemos que tratar de hacerlo lo más diligente posible y que podamos sacar algunas conclusiones hoy día el diputado Romero al diputado Calixto bueno el complemento que le llego porque quiere que le diga estamos bien presidenta por su intermedio su secretario y al abogado voy a seguir insistiendo bueno yo también voy estoy por ir a la mixta el proyecto que lo tengo en mis manos dice textual la sustracción de especies desde un centro cultivo será sancionado con las penas establecidas en el artículo 440 no dice quien rompa las mallas las jaulas no no habla de eso por eso yo sigo insistiendo yo creo que el artículo no corresponde por favor pero es que eso dice acá es que la acción descrita en el artículo es dolosa y se está sancionando el dolo el que obra maliciosamente por eso que en la segunda parte donde está el otro inciso se sanciona al que tiene las especies en una sanción atenuada lo que lo que quiere el legislador es aplicar el máximo de pena sancionar a lo máximo y además estas jaulas están habitadas por gente que cuida el sector o sea es un lugar habitado por las personas que están cuidando el centro de agricultura bueno yo yo no comparto eso y por eso tengo el derecho a plantearlo con mucho respeto presidenta por su intermedio al señor secretario ya es que mire llevo harto tiempo que soy un poquito más viejo parece que los demás contratan con abogados y lo digo responsablemente y los abogados son expertos en buscar la cuarta pata al gato la quinta entonces por eso estoy planteando la quinta pata al gato por eso lo estoy planteando pero nada más presidenta muchas gracias lo que hay que acordar es el tiempo de prórroga del plazo que nos dio la sala porque ese plazo que nos dio la sala vence hoy entonces no sé si ustedes desean un par de sesiones más sesionar dos veces más al menos se acuerda de esa manera entonces a la tercera votamos tres veces tres sesiones más así se acuerda entonces presidenta lo sanciona con la campanita ¿están todos de acuerdo? ¿están todos de acuerdo? ¿tres sesiones más? correcto acordado voto en contra con el voto en contra ya ahora sí no sé si hay más temas que tratar sí Matías y después el diputado dos consideraciones una yo comparto lo que se ha planteado la necesidad de invitar a actores respecto de este proyecto en particular no voy a decir que mi región sea afectada porque no en Tarapaca todavía no tenemos el mando pero sí creo oportuno escuchar distintas visiones visiones respecto de este proyecto no sé si la legislatura anterior se hizo de esa manera pero creo que lo que abunda no daña en este caso y precisamente quizás para aquellos que somos nuevos en esta comisión podría ser un buen insumo objeto de tomar alguna decisión segundo yo no soy tan drástico quizás con decir que acá se está tratando de atacar un área productiva no creo que sea el objeto de este proyecto de ley sino que efectivamente que ante una situación de riesgo se tomen medidas de protección medioambientales y sanciones en definitiva a quienes son dueños de este tipo de faenas me parece una medida adecuada lo podríamos asimilar quizás a alguna reforma que podría en algún momento afectar a la gran minería en el norte en realidad no es que queramos eliminar la gran minería sino que efectivamente resguardar el medioambiente las cuencas solo por poner como ejemplo en ese sentido creo que es el objetivo de la ley y yo no voy a adelantar si estoy por aprobar o rechazar creo que si nos damos la instancia de escuchar otros actores primero hagamos ese ejercicio y después podamos discutir respecto a la decisión y respecto de la técnica legislativa de remitir artículos del código penal es parte de una técnica muy normal quizás yo soy abogado también de profesión me dedico al área penal y es muy normal que efectivamente se hagan este tipo de remisiones ya efectivamente se hace una remisión a la pena y no al tipo penal que son dos cuestiones totalmente distintas ya por eso creo que no habría inconveniente respecto de esta técnica legislativa en particular si le sirve algo al diputado Romero como aclaración ya no vamos a entrar en el detalle de la diferencia entre el tipo penal y la pena pero eso yo creo que es solamente es parte del ejercicio legislativo así que ojalá eso sí también fijar tiempo y alcance y las minutas que puedan venir los actores para efectivamente tener claridad respecto de eso para que no se haga un ejercicio tampoco quizás muy dilatorio en el tiempo fijar claramente a las personas o a las organizaciones que se inviten tiempos determinados cosas que puedan venir con preparación a la próxima a la próxima comisión y ojalá puedan ser todos oídos eso presidenta aquí podemos incorporar más gente en la próxima sesión y terminar antes como quieran ya sí la última para terminar bueno quería aclarar algunos puntos por su intermedio presidenta yo obviamente no considero que la salmonicultura sea relativo a la misma peligrosidad que una planta nuclear de hecho la ley de seguridad nuclear no trata de plantas nucleares trata de poner una máquina de radiografías también que podría ser que son situaciones donde se produce un riesgo y obviamente muchas veces el estándar es más alto de que se haga el estándar que tiene que tener esto pero también no entremos esto esta ley deja los estándares más o menos internacionales sobre la salmonicultura en el mundo incluso son estándares más bajos de los que tienen algunos países hay una norma europea sobre la agricultura que es bastante más más digamos dura que la norma que se trata de establecer en Chile y nuestras competencias son principalmente países nórdicos que tienen normas que no son mucho más fuertes así que Chile seguiría y se convertiría tal vez en un actor mucho más competitivo en materia de salmón y cultura si tuviera normas que establecieran parámetros ambientales y también no solo ambientales también del consumidor final hoy día el consumidor final anda buscando salmones que sean producidos con menos antibióticos producidos de forma más natural y en esto esta ley avanza eso y Chile puede tener una ventaja comparativa absoluta con esta ley por los kilómetros de costa que tenemos el clima que tiene privilegiado regiones como Aysén entonces obviamente acá estamos dando un salto digamos a la competitividad no a un salto a excluir de los mercados el salmón chileno porque ya hemos visto ya hemos visto lo que ha alguien no le gustó alguien no le gustó alguien no le gustó la salmonera salmón chile se metió bueno entonces en el fondo creo que tenemos eso obviamente mi opinión positiva leyendo estudiando también puede cambiar si traemos a los actores de la industria los actores de las comunidades los trabajadores de la salmonicultura las organizaciones ambientales organizaciones personas que nos puedan enseñar y tratar este tema de cómo están funcionando los mercados internacionales del salmón o sea creo que hay mucho avance para discutir tenemos tres sesiones que me parece correcto porque yo cuando decía rápido no me decía que lo definiéramos hoy sino que con tres sesiones me parece que podemos llegar a una conclusión y tener una visión clara de que este proyecto no es en ningún caso la muerte de una industria en Chile en ningún caso podría llegar a eso y no es el objetivo yo creo que nadie se metió a esta comisión y el subsecretario sus asesores o sea no quieren eliminar eso eliminar la pesca de distinto y que podemos convivir todos los pescadores de acuícola los pescadores artesanales los pescadores de la industria pesquera y hacerlo en forma armónica y que en fondo sea el mejor interés para Chile que sea económico social y medioambiental y lo podemos hacer con leyes que eleven los estándares y que permitan esa mayor competitividad la última muy breve presidenta muchas gracias solamente quiero precisar lo que pasa es que cuando se habla un poco de y a lo mejor existe esta mirada entre los diputados que estuvimos en la comisión de pesca en el periodo anterior y los nuevos un poco para explicar el contexto claro se promovieron varios proyectos que en definitiva lo que busca son extremadamente conservacionistas versus el desarrollo productivo de los territorios entonces yo creo que nosotros bueno es mi mirada uno tenemos que buscar el justo medio efectivamente que las actividades productivas se desarrollen cumpliendo la ley con las exigencias medioambientales pero que en ningún caso eso vaya en contra y en el desmedro de las comunidades que finalmente es la que se ven beneficiadas por el trabajo por las relaciones económicas con las actividades productivas por ejemplo hay un proyecto que está en esta comisión que por ejemplo busca prohibir actividades productivas en áreas protegidas eso es matar a la industria en el caso nuestro en una región por ejemplo como Aysén donde el 60 o 70% del territorio es área protegida distinto a una reserva pero le doy un ejemplo muy preciso que está en esta comisión porque en definitiva creo que algo que dijo la diputada aquí por su intermedio presidenta que es muy importante o sea escuchar a las comunidades escuchar a los territorios y que las decisiones no se tomen desde que las decisiones no se tomen desde el centralismo que es lo que criticamos siempre aquellos que vivimos en los territorios más aislados y lejanos de la capital ya entonces para que vayamos tomando resoluciones habían dos propuestas con respecto para la invitación para la próxima reunión entonces quiero dejar a los diputados y diputadas si hay alguna alguien que ustedes quieran invitar lo podemos hacer ahora o no pero ya ya entonces después en el en el transcurso tenemos un whatsapp y ahí les van vamos haciendo quienes son las personas o las organizaciones que queremos invitar ya y la próxima es el lunes de 15 a 17 horas el próximo lunes ¿cómo? la vuelta de la distrital sí de vuelta de la distrital sí correcto ya entonces habiendo se cumplido con el objeto de la sesión se levanta la vuelta de la distrital